Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y como bien podéis ver en el título del vídeo Mi nueva forma de jugar a Rainbow Six, en este caso a los que estuvisteis ayer en el directo, que hice un directo de Chilo Un directo para poder jugar un poquito con lo nuevo que me ha venido estos días atrás Bueno, ayer me vino y es que me ha llegado nuevo ratón, señores, nuevo ratón y la verdad es que le estoy dando bastante caña a Eroses Le voy a empezar a dar bastante caña a Eroses en cuanto me llegase esto Y sí, me he comprado un ratón, para muchos que no lo sepan, yo antes usaba el G-Pro, el Wireless, el... en el alámbrico, ¿vale? Y... y bueno, la verdad es que por ahí que eso por ahí no me sentía cómodo el ratón Me compré el Divina, el Zou y el S2 y la verdad es que me siento súper cómodo con él, estoy muy satisfecho Y sí que es cierto de que le estoy dando últimamente bastante caña, pero... no sé, ¿sabes? Le tengo que... hostia, colgada Le tengo que seguir dando, ¿sabes? Le tengo que... le tengo que seguir dándole caña, ¿sabes? Porque, como digo, es un ratón nuevo, es un ratón súper distinto A lo que... a lo que es el... El... el G-Pro, ¿o no? Probablemente el dog Bala 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 Es un gran cambio para la gente que sepa lo mínimo de ratones, sabrá que lógicamente De pasar a un ratón con cable a uno... Eh, de pasar a un... Yo también estoy mal de la cabeza y todo De pasar a tener un ratón sin cable, eh... Estar utilizándolo un año, un año y medio, incluso dos años, eh... Que estaba utilizando el G-Pro Eh... A pasar a uno con cable, la verdad es que hay un paso bastante, bastante grande Y para que la gente que se pregunte el por qué he hecho el cambio Más que nada es porque el G-Pro no es malo, ni mucho menos el G-Pro Siempre voy a decirte que va a ser uno de los mejores ratones que he probado Y que he tenido nunca Pero lo que pasa es que yo tengo una mano muy pequeña Y el ratón que... y el G-Pro me venía un poco grande Y entonces para jugar era un poco incómodo, ¿no? Entonces, como digo, me he comprado uno más pequeñito Me he comprado el Divina S2, como digo La versión rosa es una pasada Bueno, lo voy a enseñar Aunque muchos de vosotros lo habréis visto, como dije Ayer hice stream Ahí se ve, eso es Ayer hice stream y muchos de vosotros lo pudisteis ver Y... y joder, la verdad es que Aparte de que el ratón lo he hecho Lo poco que lo he probado, ¿vale? Que serán 4 o 5 horas de ayer a la 6 Eh... me está gustando mucho, tío Me está gustando mucho y lo recomiendo un montón Eh... y la verdad es que eso, chavales La verdad es que eso Voy a estar estos últimos días Haciendo bastante directos Practicando con el ratón Practicando el Lime también Porque como muchos entenderéis Eh... como he dicho antes De pasar a un ratón De comprarme un ratón Totalmente distinto al que tenía Es complicado de adaptarse, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer Y le chico, vea, va Vas a darle caña De hecho, estamos en el mapa del café De hecho, no he dicho nada Vamos a ver qué podemos hacer Le chico Le chico, va Vas a llevar cuidado con la pentana hasta arriba También te voy a decir, ¿no? Porque hay mucho... Hay mucho travieso, ¿eh? Esta peña no refuerza, no hace nada Es impresionante esto Me encanta Me encanta Eso es, el vigil saliendo Nice Vale, en verdad no tenemos a nadie Vamos a ver En... ¿Cómo se llamaba esto? En... En obrador, ¿vale? En obrador, no hay nadie Perfecto Pues vamos a entrar a Freezer En nadie Bueno, sí, hay una persona aquí jolteando No creo que me salga, también te digo Vale, ¿tenemos drone? No tenemos drone, está jodida la cosa Creo que no hay nadie en el baque El desactivador está asegurado Vale, vamos a entrar por... Por men He's scanning Grated Smoking from the front I'm going with you Vale, viene, viene, viene Freezer has the pulse He's using the freezer at the pulse, ha dicho Vale, vamos a tener uno en el pasillo Still a red Smoke Vale, ¿cuándo esto? He peeks in the smoke Smoke runs in front of A He's in the A, he's in the A I'm blinded, covered Right side Buena Bien Bien, 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 bien Lo he dicho Me tengo que ir adaptando, vale Me tengo que ir adaptando Pero la verdad es que bien Me gusta, me gusta Me gusta como está pintando la partida Me gustan los tiros que estamos fregando Muy bien jugado Por parte de Ivana Y yo me he llevado esa kill rápida Y ya me he ido con ella Porque, joder, lógicamente Jugarse para dos Es algo que no se puede hacer En este juego Y más cuando es, pues lo he dicho En una situación así De dos para tres Creo que ir a dos para cuatro No lo sé La verdad es que lo hemos jugado Muy bien Vamos a cogernos ahora Vamos a cogernos ahora ¿Qué nos cogemos? Se ha pillado Ivana ya Así que vamos a cogernos Sí, vamos a ser Vamos a seguir jugando con un sledge ¿Por qué no? Vamos a seguir jugando con un sledge Y vamos a darle caña al hecho Vea, va, chavales, lo he dicho El ratón estoy súper contento con él Me parece una locura Lo recomiendo muchísimo Para la gente El grito no se calla Lo recomiendo muchísimo Para la gente que tenga manos pequeñas ¿Vale? Porque es lo que yo buscaba Y la verdad es que Mejor opción que esta No hay nada Y lo he dicho Me parece una auténtica locura Pero bueno Vamos a pasar con la siguiente ronda Bueno, ya cargado Ya no Es que hay veces que creo que se tira Bastante tiempo para Para cargar el tema De la fase de drones y tal Y lo corto y listo Pero no ha pasado Vamos a darle caña Vamos a ver dónde está Lo más seguro es que esté arriba Y todo puede ser No sé Efectivamente está en la parda de arriba Así que vamos a darle caña ¿Quién maestro? Vale Vale Perfecto Vamos a ver qué tal A saber qué tal Están arriba Vamos a hacer lo mismo de siempre Vamos a hacer rápido Hay que llevar cuidado Por el tema de las ventanas Ventanas y demás Pero bueno Vamos a ver qué podemos hacer Vamos a ver qué podemos hacer Le he hecho La verdad es que Me está moviendo Es que ya lo sabía yo Pero me están volviendo Las ganas de jugar ahora Con este ratón a hero de 6 Y es eso Vamos a ver si sale Ese pavo Aunque no creo que salga Yo también te digo Me he puesto Chavales en los comentarios Decidme por favor Si se escucha bien el micro Me lo he puesto Un poquito más alejado Para que se me escuche Menos quemado el audio y tal Y eso Así que en los comentarios Decidme si se escucha bien Si se escucha lejos Si se escucha mal Cualquier cosa en los comentarios Ya sabéis Que se agradece muchísimo El pulse está o no hay vida Vale Buah pues Se llega a cargar A ese pulse A ese pulse Y nos quita muchísimo Máutilidad Como a este maestro Sabes Nice Vamos a ver qué podemos hacer Ya va Si el pulse está abajo Si el pulse está abajo Hola Tengo una en roja Último debe estar en roja también ¡Pena! Nice Bien jugado Bien jugado Let's go Let's go Me gusta Me gusta Nice Buena ronda Buena ronda Let's go Bien jugado Me gusta este equipo Chavales Me gusta este equipo Let's go Tres personas en el equipo contrario Se va rapidito Facilito Toma Vamos allá Let's go Vale Vamos a ir a bar Un sitio bastante típico Un sitio Un sitio que estamos ya acostumbrados Vamos a jugar con algo Vamos a jugar con un dog Y vamos a darle caña Let's go Chavales Vamos a ver qué tal Decidme en los comentarios también Si alguno de vosotros Ha probado este latón ¿Qué os parece? Y bueno Ni poquito más Que dejéis un me gusta Como digo siempre Activad la campanita Para que os llegue la notificación De todos los vídeos Que vais subiendo al canal Y suscribiros Que hoy Bueno Hoy Y estos días Esta semana Vamos a estar a tope Con Aerones Si voy a estar jugando Bastante Y vamos a ver Qué podemos hacer Le vea va Vas a darle caña Vas a darle caña Eh Vale Voy a coger los chalecos Y vamos a hacer un spam pick Yo creo Vas a hacer un spam pick Aunque tampoco hay que confiarse mucho Porque aunque sean tres Nos pueden ganar perfectamente la ronda Así que Vas a llevarnos cuidado Ahora va Vas a darle caña Let's go A ver que subo un drone Para que Eso es Muerto Muerto A ver Vas a darle caña Let's go A ver Vamos a hacer Vamos a hacer un spam pick No sé si me va a dar tiempo También te digo Sí Creo que sí me da Sí 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 me da Vale Vamos a esperar 3 2 1 Vale Vale Están ahí aguantando Así que vamos a chapar puertas Vale Tenemos una persona Uff No sé Por lo que os digo No hay que confiarse Porque esta peña Se pega un useo Y nos sorprende Y me ha pasado eso Tío Estoy empanado En la primera partida del día Estoy empanadísimo Y la verdad Que me lo ha colado El pavo He's pushing On main stair Be careful Be careful White And red Sí lo están haciendo bien Lo están haciendo bien No lo están haciendo mal Es lo que os digo Me han sorprendido Literalmente Me ha hecho muy bien la as Las cosas como son Be careful Y ser ¿Veis? Nada Lo tienen bien Si cortan Lo tienen bien La cosa es jugar Tranquilo Porque si no Está un poquito Jodida la cosa Pero esto ha sido Tropeada mía Literalmente Me he confiado Y todo es chulito Y toma Chantado Y eso hat Estupendo Nuevo dron Direct Guau Ese dron Ese dron Le va a venir muy bien A esa valquiria Porque la as No sabe que está Jordeando Ese ángulo La valquiria La verdad es que le va a venir Muy pero que muy bien Ay no se para que disparas Amigo Ahora si que lo vas a ver Ahora si que lo vas a ver Voy a intentar De darle un poquito De info Por el dron Vale Ahí está Bien la valquiria Ya va 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 Confiamos en lo que dice Chavales Yo confío One is on red And one is on white Red dead One more One more Ok New hatch Be careful Nice De la version De la version White Ya va Confiamos Señores Confiamos Confiamos Señores Let's go Hace ya Hace ya Hace ya Que fiso On me Ok Don't push He's going White stair I think Creo que va a ir A rojas Yo creo Tiene el de future Así que aguantar Y listo Hasta el 7 Efectivamente Va por Va por Blancas Vale Va por Blancas Subiendo ya Vamos a ir Los chavales Un gusto Un gusto Como siempre Espero que os haya gustado Este video Si es así Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente Video directo Nos vemos gente Un placer Adios Nice Let's go Chau 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 Chau